Querido, vuelvo otra vez A conversar contigo La noche trae un silencio Que me invita a hablarte Y pienso si tú también Me estarás recordando Cariño Los dulces sueños De este amor extraño Tesoro Aunque la vida No nos una nunca Y estemos Porque es preciso Siempre separados Te juro Que el alma mía Será siempre tuya Mis pensamientos Y mi vida tuyos Como es tan tuyo Mi corazón Tesoro Aunque la vida Aunque la vida No nos una nunca Y estemos Porque es preciso Siempre separados Siempre separados Te juro Que el alma mía Será siempre tuya Mis pensamientos Y mi vida tuyos Como es tan tuyo Mi corazón Seguro Que el alma mía Si te muro Es un silencio Si te muro Si te muro Si te muro Si te muro Si te muro